¿Pero por qué? ¡Hola, hola, hola! Mensaje del Dr. Grant Eh... a morir... O sea, a morir, a sedarte Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeTJ Volvemos a Isla Nubla Volvemos a Jurassic para Operación Genesis Volvemos a nuestro parque, teníamos ya 3 estrellas y media Es la quinta parte de este vídeo de 10 En el que tenemos que conseguir nuestro reto Que es llegar antes de 10 vídeos a 5 estrellas Solo que es lo mismo, unos 20 minutos por 10 250 minutos, unas 3 horas y media Estamos en 3 estrellas y media Nos quitaron una entera Por dos muertes que tuvimos en el parque Por culpa de aquí nuestro amigo el espinosaurio Bueno, culpa mía, que... Bueno, se cayó uno de los globos aerostáticos que dan vueltas al parque Como puede ser... Pues no sé si está el globo por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Globito, globito ¿Dónde estás? Globito, tienes que estar por aquí Estás en ruta, ah mira, aquí está el reflejo, aquí está el globo Voy a aprovechar que está aquí el globo para echar una fotillo A ver que tenemos por allí ¡Excelente! ¡Oh! Dos tiranosaurios, 290 puntos Joder, nos van a dar buenas fotos Nos van a dar buen dinero por esta foto Muchos preguntáis que pasa con Jurassic War, Operación Genesis Que es esa serie que subí, bueno, serie Si no, ese vídeo probando el mod que subí hace unos días Habrá serie, lo único que todavía no lo va a haber Voy a terminar esta serie Que le quedan todavía 5 vídeos más Y tengo que modificar el costan.ini El costan.ini es el archivo Que vienen todos los datos del juego Y lo que yo quiero es que Lo que viene siendo el dinero Lo que viene siendo las excavaciones, etc, etc, Se asemeje lo más real a lo que es el juego Porque ya visteis que era un lío descomunal Y que en un momento pues tenía 400 Eh... mensajes Con 50.000 trozos de dinosaurio Que no sabía ni que hacer con ellos Por eso quiero hacerlo más difícil Porque quiero que sea un reto No quiero hacer algo fácil Eso sí, intentaré hacer la copia Más exacta posible de la isla que vimos en Jurassic World De la nueva isla nublar Así que nada, vamos a proseguir con nuestro parque A ver si podemos llegar hoy a las 4 estrellitas Que sería muy bueno Y lo primero que tenemos es que no han encontrado nada Pero seguirán buscando Y que el grupo vea encontrado ámbar Pues nada, extraer ámbar Y vamos a ver, tenemos 53.000 Y podemos... Vamos a ver, estábamos en Judit Vamos a ver Que tenemos por aquí Tendaguru Vamos a irnos a Tendaguru En cuanto terminemos con esta zona Zoom in Mediocre Ya estamos por aquí Ya lo hemos dejado todo Aquí teníamos 4 equipos ¿Cuánto me vale un equipo de investigación? Me vale 80.000 No tengo dinero Así que no puedo Y tenemos 2 mensajes Uno rojo Cuidadito Hemos encontrado Gallimimus Pero ya está al 100% Por lo tanto se han añadido a los fondos del parque Otra vez que hemos encontrado en el ámbar Y... Más ámbar Pues vamos a extraerlo todo lo que podamos Y el homalocefalo Está extremadamente... Tal... Vale A ver ¿Qué te pasa? Homalocefalo Inmunizar Tienes Bumblefoot Vacunamos Vamos a la especie Y se acabó todo Vamos a ver... Aquí vemos... Pensaba que es un helicóptero de visitas Y es el helicóptero de los rangers Eh... Vale, esto ya está Uno de nuestros equipos de excavación No han encontrado el nodo Pero han encontrado... ¿Qué quieres que hagamos? Eh... Oro... Se han añadido al fondo... O sea, los fondos del parque Y nada, 9000 más El Dr. Boom me dice que el estiracosaurio El genoma está al 96% Eso es muy bueno Otro dinosaurio Y hablando de los bunkers Aquí teníamos uno construido Aquí teníamos el otro Eh... Quizás sería bueno construir algún bunker aquí en la plaza Así que... Eh... Vamos a entrar al bunker Estaba en seguridad Eh... Visitor shelter Vamos a girar esto Y no sé si queréis que lo construya aquí Pero debería de aplanar el terreno A ver si puedo aplanarlo Ahí, perfecto Ahí nos va a dar para construir el... 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 El bunker Vamos a girar esto A... Aquí, vale Pues aquí está el bunker Eh... El tema de baños Eh... Aquí hay unos baños Aquí vamos a poner ahora otros baños Vamos a mejorar un poco la infraestructura del parque Eh... Amenities Eh... Baños, baños ¿Dónde puedo poner unos baños? ¿Dónde puedo poner unos baños? Eh... Pues los puedo poner aquí Ahora que lo pienso Mensaje del administrador Volviendo a la base Vale, ahí van unos baños Eh... A ver, a ver Aquí hay otros baños Aquí hay otro mirador Aquí hay otros baños Quizás habría que construir algunos baños por aquí Además cerca de la zona del Rex Haciendo un pequeño tributo a esa famosa escena del parque jurásico Así que nada, te voy a construir ahí Eh... Vale, el camino Eh... Como vamos a subir hacia aquí Vamos a llevarte Mensaje del Dr. Grant Hasta aquí el camino No, esto lo voy a quitar, no me gusta, no me convence Mensaje del Dr. Grant A ver, Dr. Grant ¿Qué mensajes tiene usted para mí? Ha llegado un nuevo cargamento Vamos a ver si tenemos algo interesante Eh... Carcharontosaurio Tenemos espinosaurio Baryonyx Baryonyx, Baryonyx, Baryonyx Baryonyx, está al 45% Y este es bajo Eh... Vamos a comprarlo Purchase Sí... Seguro Y tiranosaurio, tiranosaurio Carcharontosaurio, espinosaurio Estos son más fáciles de encontrar Es tiranosaurio Y ámbar Vale, ámbar no voy a comprar Porque es una lotería Podemos gastarnos el dinero en el ámbar Y que aparezca Eh... Algún dinosauro que ya tenemos Y es tirar el dinero Eh... 2100 para el Gallimimus El grupo B ha encontrado ámbar Extraer ¿Esto qué es? Esto es una pieza de Baryonyx Y de Deinonyx Pues... Extraemos He pensado que quizás quieras saber esto Vale, los visitantes están yendo bastantes Eh... Insatisfechos El Mainstream La gente casual Está flipando con el parque Los que buscan emociones Dicen que los edificios están bien Por el valor que tienen Los... Full level Dicen que... Que no es muy bueno Y los dinoners Que necesitan un baño Que realmente esto es Jurassic Park Bueno, esto va cambiando Tampoco hay que hacerle mucho caso Pero bueno Mensaje Está pensando en la familia Y los amigos que le esperan al regreso Compre algunos souvenirs Oh... Ya tenemos los souvenirs Eh... El parque Eiffel están muy insatisfechos Vamos a hacer los bancos La zona de descanso Y... Vamos a... Ganar dinero con los souvenirs Eh... Estaban en Amity's Souvenir Y lo vamos a poner aquí A ver si podemos poner aquí uno En la zona del tiranosaurio Estaría muy bien poner otro Vamos a poner otro por aquí Aquí tenemos... Eh... Otra zona parecida Mensaje del Doctor Wu Lo que pasa es que por aquí La gente no se mueve mucho No sé si es porque están muy lejos Una zona de la otra Hay bancos Quizás falta... Bueno, hay papeleras No sé Todo se congrega por aquí Es la zona... Bueno, es la entrada del parque También es normal Pero bueno... Eh... También hay gente... Pues... Eh... Por aquí, por aquí Por aquí hay más gente Bueno... Eh... La estación de Adrene ha revelado Que era Ambar de Coritosaurio Eh... No podemos usar ese material Es lo que pasa con el Ambar Cuando no es lo que buscamos El Nenonicus está ahora mismo al 100% Y... Podemos hacer también el Parionix Que está al 50% Eh... Hemos encontrado restos de... Estiracosaurio Eh... Que estaba al 96% Bueno... Pues... Estes restos es bajo O sea que va a estar el dinosaurio ya... Completo Y vamos a ver si podemos hacer... Otro recinto Eh... Vamos a ponerle en nivel medio al Barionix Y lo vamos a hacer... Eh... ¿Dónde podemos hacer al Barionix? ¿Dónde podemos hacer al Barionix? Aquí está el Spinosaurio Que es un dinosaurio muy parecido al Barionix Bueno, parecido Que es de... Del mismo tipo Pisciboro Y vamos a hacer al Barionix este recinto Mensaje del Dr. Gu Y... Cerramos aquí Vale, pues esta va a ser la zona del Barionix Le vamos a poner el dispensador de... Bueno, primero el criadero Le vamos a poner el dispensador de comida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dispensador... Eh... Carnívoro Se lo vamos a poner por aquí Para que acuda a esta zona Aquí está el río Donde va a poder beber suculentos... Eh... Agua y comer suculentos peces Y vamos a hacer el dinosaurio Que tampoco lo he visto nunca El... El Barionix ¡Ah! Miradle, aquí está Vamos a hacer... Un... ¿Qué tenemos por aquí? Tiranosaurio, Carchadontosaurio Es que fijaos Los cuatro dinosaurios que tenemos para hacer grandes Tenemos al Spinosaurio Tenemos al Barionix Tenemos al Tiranosaurio Y tenemos al Carchadontosaurio Pues... Eh... Cogemos el Barionix Le metemos... Eh... Dos crías ¿Cuánto? Catorce... Ah, cuatro mil doscientos Habían tenido catorce mil Y vamos a esperar a que salga nuestro nuevo dinosaurio De Jurassic Park Un dinosaurio que os gusta muchísimo a todos Que es el Barionix Así que nada, Barionix Ahora tu acto de aparición Aparece que eres una de las estrellas de este parque Me alegro de veros Dinosaurio cuatro estrellas Que va a hacer... Acto de presencia en breves Bueno, ahora... También... Se entraron un montón de mensajes sin leer Que los haremos... Eh... Los leeremos en cuanto salga el... El Barionix Y parece que se está haciendo rogar Es estupendo... Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ahora... Uy, que me voy para atrás ¡Eh, eh! ¡No! ¡Cámara! Que no es un Albertosaurio Que es un Barionix Bueno, pues aquí tenemos al Barionix Aquí vemos ese pico característico Esa espina dorsal Me han hecho muy parecido a lo que vimos en... En esos renders de Jurassic World Y nada Eh... No sé si se activará ahora... La cabra Me alegro de veros Vale, pues está dispensando Y aunque sea piscíboro Pues también comía carne Así que... ¡Hala! Bueno, pues parece que no le hace mucho caso a la cabra Que la va a enganchar de aquí a nada Está tanteándola ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Rica cabra! ¡Mmm! Vale, pues nada Eh... Uno de nuestros equipos de investigación A ver, esto es un limpiador, ¿verdad? Sí, esto es un limpiador No es que nadie viene hasta aquí Yo no sé... De alguna manera de poder potenciar estas zonas tan retiradas del parque Una de nuestras excavaciones ha encontrado el Velociraptor Pero como está al cien por cien Hemos vendido por tres mil Eh... Flaming Clears ha encontrado Ambar No, 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 vender No, no, no Extraer, perfecto Ajá Eh... Uno de nuestros ha encontrado Ornitomimus Pero ya lo tenemos El Estiracosario también lo tenemos Dinonicus También tenemos También tenemos Deberías contactarnos inmediatamente A ver... Eh... Nosotros estamos teniendo algunos problemas con las enfermedades en tu parque Tú deberías de... Eh... Pues eh... Desarrollar vacunas Para poner este remedio Nadie quiere ir a un parque y ver dinosaurios enfermos y en malas condiciones Está todo investigado No entiendo por qué Iñen ha preparado un nuevo... Eh... Remote... Eh... Reporte... Este es lo que hemos leído Congratulación Tu fotografía con 290 puntos Nos eh... Ha salido en una revista y nos ha dado 3.533 Y lo malo Cephalo está enfermo otra vez Es... Mensaje urgente del Dr. Wu ¿Está enfermo? No, no está enfermo Mástima... Ahora, ahora... Oh, oh... Sadler La doctora Sadler ve el futuro Uh... Pues tiene una enfermedad que no hemos podido ver O no hemos podido desarrollar Vale, el... El Iguanodon Vale, estos si están enfermos ¿Y qué es lo que les ocurre? Oh, es algo que no tenemos No, no, tenemos que curarles Tenemos que curarles Porque si no vamos a tener todo el parque lleno de enfermedades El Terontosaurio está enfermo El Lomalocéfalo está enfermo Hemos encontrado ámbar Pues a extraer más ámbar Eh... Tenemos Coritosaurio 4800 Se ha terminado de hacer el área de descanso Por lo tanto vamos a hacer vacunas Que nos faltan dos Vamos a buscar... Oh, se me están poniendo todos enfermos No, no, no Esto es una enfermedad Esto es una plaga Eh... Oh, oh, oh... Cuatro estrellas Bien, 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 bien Cuatro estrellas, capítulo cinco Perfecto, perfecto Nos quedan cinco capítulos para ganar una estrella más O sea, esto está muy fácil Si no ocurre ninguna desgracia Que espero que no Como dinosaurios que se escapan Eh... Plagas de tornados Y todo ese tipo de desgracias que pueden ocurrir O que nos caiga un meteorito Y los extermine otra vez Esto es un completo desastre El uranosaurio está enfermo Eh... En el ámbar había un material que ya teníamos Que era ornitomimus No han encontrado nada Y vamos a cambiar los dinosaurios de sitio Vamos a desbloquear, eh... Tendaguru Siempre me han gustado los sitios africanos Y entramos en Tendaguru Y vamos a quitar Vamos a quitar de aquí Que estaba en mediocre Bueno, bueno Espera, vamos a terminar que termine esta A ver que nos encuentra Que le queda muy poquito Más que nada Para no tirar a la basura Casi una investigación entera Y nos vamos a mover de sitio Porque casi todo lo que estamos sacando Ya lo tenemos Aunque está muy bien para sacar dinero Bueno, vamos a Tendaguru Y nos vamos a esta zona Vale ¿Qué quieres? Eh... Tu suceso Nuevo sitio Ahora podemos tal tal Tendaguru El grupo B ha encontrado ámbar Extrader Ajá Y más sitios O sea, es un parque bastante grande Lo que pasa que no entiendo Porque hay zonas En las que la gente no viene No sé si es porque son recintos muy grandes Entiendo que la gente no quiera darse una caminata entera Pero es que los únicos que se mueven por esta zona Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se van a matar al final, lo veo La gente no pasa de aquí O sea, no sé si es algo del juego O es algo del mod La gente no pasa de esta zona O sea, llega hasta aquí Y se da la vuelta No sé cómo hacer para que estén más tiempo O se vayan a otros sitios Vale, lo tomamos hasta el 100% Claro que había Eh... Teníamos ya del colitosaurio el ámbar Por lo tanto no podemos aprovechar el material Los colitosaurios que están enfermos ¿Vas a hacer algo ahora? Sí, haré algo, doctora Sattler Haré algo Cuando te calles, por favor Déjame que termine de... De desarrollar las vacunas Vale, eh... Mensaje de la doctora Sattler ¿Dónde está? Atracciones Plataforma de observación Aquí la vamos a hacer Y esta es... Trail window Perfecto Verán los Deinonychus cuando salten Oh, mi Baryonyx ha muerto Eh... ¿Hola? O sea, un dinosaurio que acabo de hacer hace un momento Acaba de morir Mensaje urgente de la doctora Sattler Eh... ¿Mi Baryonyx? ¿Hola? ¿Lo has pichado? ¿Por qué lo has pichado, Baryonyx? A ver la información Vida a seis meses Bueno, no sé si es que lo ha atacado El otro dinosaurio Pero bueno, ha muerto Eh... Eh... Vamos, era... Lo que habían encontrado las excavaciones o malocefade Ha colapsado Me parece que van a morir bastante de dinosaurios Es que no puedo, no puedo No tengo esa enfermedad Pensaba que estaba desarrollándolas todos O sea, todas Pero resulta que es sano Mensaje del Dr. Grant Eh... Han encontrado a Ambar en Tendaguru Vamos a ver que tenemos en Tendaguru Porque probablemente sea un dinosaurio nuevo Eh... Estos son los baños La tienda de recuerdos a pleno funcionamiento No entiendo O sea, es algo que quiero saber O sea, no entiendo por qué aquí no llega nadie Solo están los limpiadores No sé si es que tengo que hacer otro centro Mensaje del administrador del parque Eh... Juzgando los comentarios del centro O sea, alguno de tus visitantes Se están viendo muy satisfechos Eh... Tenemos Deinonychus Por lo tanto 5250 Voy a crear Sé que no vale de nada Pero esto ya es a la desesperada Mensaje del Dr. Grant Voy a crear otra entrada Otra puerta de entrada En esta zona A ver si Por lo que sea La gente aparece por aquí ¿Qué opinas de esta? Eh... La abstracción del dinosaurio Ha sido completada Era el dinosaurio Lo que habíamos encontrado al Tendaguru Y quizás Bueno, es que esto ya nos lleva al mar Que es el recinto del espino No me vale Y ahora hay que esperar A que el Dr. Boo termine Eh... La investigación Bienvenido de nuevo Porque si no Uff... Está por la mitad Es la dinogripe Y lo siguiente que tenemos Es en... Vamos, algo del estómago Porque pone veneno gástrico O no sé qué Y nada La cosa muy tranquila Voy a aprovechar Para comprar Otro equipo Pero vamos a meter en... Tendaguru Oh, oh, oh Opa, además que una cabra Sonaba como un gato Y uno de nuestros equipos de investigación Ha encontrado malocefalo Pero como ya lo tenemos 1650 Tengo que ver Donde están sacando Los malocefalos Porque lo vamos a quitar de aquí Y los vamos a meter todos aquí ¡Hala! A currar Bueno, la verdad que el coche es un éxito Toda esta zona O sea, es eso Está súper pobrada de gente Pero nos vamos de aquí Y esto es un cementerio Porque está muy, muy, muy vacío Solo hay... Solo hay guardia O sea... Limpiadores A ver, vamos a ver si puedo echar una foto o algo Bueno, hay un... Baryonyx muerto No sé yo ¿Qué tal saldrá la foto del baryonyx? Wow, 201 puntos por un espinosaurio que se ve como el culo Bueno, pues nada Eh, nuestros equipos de excavación han encontrado al dinosaurio Vamos al dinosaurio para acá Y nada, que quiero curar rápido a estos dinosaurios, pobrecitos Vamos a intentar subir el dinero Mensaje de la doctora Sadler A ver, doctora Sadler Tu o malocefalo ha muerto Cosas que pasan Pero... O malocefalo muerto O malocefalo puesto Eh... han encontrado nada, pero seguirán buscando El halosauro está al 45 Hola, hola ¿Dónde vas? ¡Que te me vas a ahogar! Que ruido más raro se hace No lo veo muy realista el ruido, pero bueno Esto vamos a intentar ahogarlo No, no se puede, que pena Eh... Bueno, si se puede A lo mejor si hago Lo del menos No, pues no se puede Pensaba que iba a poder, pero no puedo Vale, pues nada ¡Que tranquilidad! En serio, o sea... Me está pareciendo muy tranquilo este episodio ¡Mensaje del doctor! Ah, mira el espinosaurio Está ahí mirando el globo a ver si cae ¡Que, que, que, que capullo! ¡Mira, mira cómo le mira! ¡Mira, mira, mira! Está ahí desesperado Pues no, no va a caer Eh... han encontrado restos de brachiosaurio ¡Perfecto! Pues es un minosaurio que queríamos ¡Que grande el tío! Ahí mirando así con la cabeza Erguida para arriba Eh... Go to Han encontrado Ambar Aquí están los Deinonicus Vamos a meter... Vamos a meter velociraptores Vamos a meter tres Que nos van a ayudar muchísimo A llegar a las cinco estrellas ¿Cómo está esto? Uy, esto está ya casi Lo siguiente que vamos a... A investigar Es la otra vacuna Nos quedan los rangers Las cámaras Vale, esto es que ya está hecho El 18% del brachiosaurio La dinogrip está hecha Y vamos a por la última Que es el... Lo del gastric... Veneno gastrico este A ver que le ocurre A lo malo céfalo No, pues tampoco era Era la otra ¡Oh! ¡Tenemos velociraptores! ¡Mírale, mírale, mírale! Vamos a ver el velociraptor Vale, ¿con qué ganas? ¿Con qué energía? ¡Esta! 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 ¡Esta es la energía con la que quiero que salgáis fuera! Vale, vamos a ver si podemos hacer una foto antes de que baje ¡Oh! ¡Uuuh! 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 A ver ahí... ¡Uuuh! ¡Qué poquito! ¡Precioso! No entiendo como antes nos han dado tantos puntos Solo por los dinonicus Y ahora que sale velociraptor Nos dan poquitos Cosas que no entenderé ¿Qué podemos hacer? Nuevo cargamento del mercado de fósiles El tendaguru no han encontrado nada Han encontrado ámbar ¿Qué podemos hacer? ¡Ajá! Y vamos a ver el mercado de fósiles Uy, que no latino, latino Carchadontosaurio, espinosaurio Panoplosaurio Este es nuevo Este también es otro dinosaurio que se ha añadido en este modo Quentrosaurio, brachiosaurio El panoplosaurio Vamos a ver si nos sale el panoplosaurio ¿Y cómo está el dinosaurio? Al 50% Pues habría que... Habría que... Que extraer Uy, qué voz más sexual te ha salido amigo Eh, fósil, fósil, fósil Hablato de genética Extraemos 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 A ver qué sale La abstracción del yanchu... ¡Ah! Del yanchuanosaurio Ahora es el 34% Otro dinosaurio de nuevo Es muy parecido Creo, si no recuerdo mal A un anquilosaurio ¿Puede ser? O es más tirando a un... Este anquilosaurio No lo sé No me acuerdo ahora mismo Bueno, pues aquí tenemos ahora mismo En este recinto 5 Deinonychus Y 3 Velociraptores Ojo, que como caigas ahí dentro ya no sales Mensaje del Dr. Bu Dr. Bu El panoplosaurio genoma es de ahora del 29% Perfecto Mensaje del Dr. Gran Dr. Gran Hemos encontrado restos de quentrosaurio Bien, perfecto A ver, ahora si termina rápido la investigación esta Me alegro de verte Ya podemos tener a todos nuestros dinosaurios curados Uy, el coche que se lleva por delante la marihuana Uy, 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 uy Me miran como cogen con la mano Que cabrones Eh... vale, pues nada ¡Oh, gente! ¡Gente en esta zona del parque! ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Qué opinas de esta? La abstracción del tiranosaurio es la del 65 Vale, esto nos va a dar bastante más duración a este dinosaurio Ahora... Eh... Tiranosaurio... Uy, está bebiendo agua Como mola la skin, es que me encanta en verde Esta es... Muchísima definición Más que con los que vienen con el juego Pero bueno Me gusta, me gusta Eh... Vamos Tengo que curaros a todos Tengo que curaros Vale, gastritis Veneno gastrico de este Mensaje del Dr. Bu Están todos con lo mismo Hasta que no... Hasta que no se cure esto Mensaje del Dr. Grant Vale, el panoplosaurio ya está, el 60 Ahora podemos crear este tipo de dinosaurio Hemos reencontrado restos de ayosaurio Extraemos, ajá Y nos vamos a la zona herbívora Y aquí está el panoplosaurio Este sí que tiene... La pinta... Mensaje del Dr. Grant Mensaje del Dr. Bu Vamos a hacer 3 ¿Qué quieres que hagamos? Vale, más a losaurio Sí Y había otro mensaje Pero no sé que era Ha desaparecido No se quiere quitar Bienvenido Eh... Vamos a subir esto un poco Mensaje de la Dra. Sadler Oh, Dra. Sadler Mal rollo Tu tiranosaurio ha muerto Vale, estaban al 50% Todo es normal que mueran Me da mucha pena Mi Rex, mi Rex Te has quedado solo ¿Qué hay? Vale, esto es el mapa del parque Por ahora el tiempo soleado Y mirar toda la zona que tenemos ya construida Vale, pues... Aquí le tenemos Bienvenido a nuestro parque ¿Qué? Quedarle ahí sus púas Aquí detrás No sé si son púas O es un fallo del diseño del animal Vale, Dr. Bu Hemos encontrado Janchonosaurio ¿Qué quieres que hagamos? Perfecto Pues no era lo que yo pensaba Eh... Tu tiranosaurio ha muerto Ostias Ostia... Ahora sí que tenemos un problema Porque nos hemos quedado sin tiranosaurio Mirarle aquí El... El... Aquí yace uno de los Rex Y aquí yace el otro Qué pena, la verdad Vamos a hacer solo uno Eh... Tu equipo ha encontrado a Ámbar No, no, no quiero venderlo Quiero hacerlo Vale, pues aquí están los dos Esperando el tema de la investigación Que va por la mitad Uh, uh, uh Ingen ha hecho tu reporte Vamos a ver el reporte Estamos teniendo algunos problemas con las enfermas en el parque Bueno, lo que nos han dicho antes Que nadie quiere ver dinosaurios enfermos Muy bien La fotografía que tomaste es de 264 puntos Se ha añadido a una postal A una colección de postales Y 3.187 a bonus El... Ah, el Janchuanosaurio Ahora es del 40 Necesitamos un 50 Han encontrado restos de panoplasaurio Vamos a extraer esto Extraemos esto Y esto es malas noticias Tu Velociraptor está extremadamente enfermo Manda al helicóptero El Baryonyx está enfermo El Panoplosaurio Que ya no hemos puesto Oh, Dinofuria Vamos a ver quién tiene Dinofuria Eh... ¿Cuál de todos estos está enfermo? ¿Quién tiene Dinofuria? Bueno, quién va a tener Dinofuria Sie... Siempre es el mismo Siempre, siempre estás con la Dinofuria Y siempre me toca... Sedarte Ahora te dispararán 20 veces Además es que está el... El jodido esperando a que caiga el globo Mensaje del Dr. Wu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te quiero fotografiar Bueno... Estaba justo debajo No lo encontraba Eh... ¿A ti qué te pasa? Información... Que tiene la rabia Pues... Te vamos a curar de la rabia Porque esto sí que podemos Vamos a curar a la especie Para que no se pegue Creo que el espinosaurio se ha quedado dormidito Mensaje del Dr. Wu Ahí está Bueno, no empecemos otra vez con los 400 disparos Quizás quieras aportar... El genoma de rayosaurio está al 83% El panopla está al 82... Al 92... Hemos vuelto a encontrar restos de espinosaurio O sea, no es espinosaurio O sea, no es espinosaurio No, no sé qué... Ah, el osaurio Calla Mensaje del Dr. Shadler El velociraptor ha muerto Vale, esto me imagino que... Ha sido atacado Además, sí, mira, mira Se ha sido atacado Y creo que va a morir otro más Mensaje del Dr. Grant Pues va, ¿ya han muerto dos? Ostia, ostia, aquí va a haber lío Aquí va a haber lío Aquí se van a pegar O se pegan o se aparean Una de las dos, pero por las indicaciones que tienen Se están comunicando, se están cabreando entre ellos Eh, vale Ya han conchosaurio El quentrosaurio Y no entiendo el helicóptero Cómo puede tardar tanto Necesito que me tranquilices a estos dos Estos dos Tranquilízamelos Vale, este también me lo tienes que tranquilizar Que tiene la rabia Que tiene la rabia Vacunar especie Se la ha cargado Vale, el Janchonosaurio está al 55 Ahora hemos encontrado a Ambar Y ahí me va a decir el que ha muerto otro velociraptor, verás El Leinonichus ha muerto, vale Se están matando entre ellos Esto es un problemón Pero bueno, parece que ya se han tranquilizado O sea, hemos tenido dos bajas Pelea de dinosaurios Nooo Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Tenemos el... El Anosaurio para hacerlo Tenemos también el Janchonosaurio Que es este Abelisaurio que tenemos por aquí Y lo vamos a dejar por aquí Vale, el quentrosaurio también lo podemos hacer ya que está al 50 El de Neonichus ha muerto Era algo de esperar Bueno, sigue cabreado Vamos a inmunizarle Vacunar especie Lo único que... Joder, la guerra que ha dado los velociraptores Si os he dicho yo Os lo dije que no era agradable juntarlos Mensaje del Doctor Ahora lo ha dado por... Ahora el... El velociraptor se cree un pez Vale, pues ya está, ya se ha tranquilizado Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Seguiremos con la parte número 6 Y nos queda lo mejor de todo una sola estrellita Y hay que reponer aquí especies Oh, espera, espera Es que sigue cabreado Pero porque... ¡Hala, hala, hala! Eh... O sea, a morir A sedarte O sea, o te sedamos O te cargas a todos los velociraptores De todo el recinto Es la hembra alfa Esto está clarísimo, eh De esto no queda duda Vale, pues vamos a dejarlo por aquí En esta escena tan agradable En la que van a dormir al velociraptor Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!